Bueno, a esta hora se encuentra con nosotros el subcomisionado Ramsés Huerta, es el jefe de la unidad de control de multitudes. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, bendiciones. Estoy hoy por el espacio que me permite expresarme al país. Durante estos últimos meses ha habido mucho movimiento sobre, a pesar de que hay personas que se encuentran en medio del confinamiento, de la pandemia, pero igual en las últimas semanas hemos encontrado algunas protestas, algunas manifestaciones. El control de multitudes también sigue trabajando en medio de esta pandemia. Sí, como usted indica, a la fecha llevamos 43 manifestaciones pacíficas. Ahí gracias a la coordinación y a los enlaces de las personas cuando llegan a estas manifestaciones, ahí se hacen las coordinaciones y el puente con las diferentes autoridades que demandan los protestantes. hice la respuesta y, como usted bien lo indica, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de confrontación con los manifestantes. ¿Qué es lo que se toma en cuenta, subcomisionado, a la hora de que el control de multitudes llegue, llegue hasta el punto donde se encuentra cualquier tipo de manifestación? Porque hemos visto a través de redes sociales y también denuncias que se dan acerca del trabajo que hace control de multitudes, cuándo debe ejecutar una acción y cuándo no, para que la audiencia y la ciudadanía esté claro en esto. Bueno, la manifestación es un derecho que tiene todo ciudadano, también tiene sus deberes y obligaciones. Una vez ellos violen el derecho de terceras personas, entonces ahí es donde actúa la unidad de control de multitudes. Entonces, llegamos al lugar, ahí mediante acciones psicológicas, ahí con el ritmo de no entrar en confrontación con los manifestantes, pero en ello de continuar con la medida de referir y estar perjudicando el libre tránsito de terceras personas. Entonces, nosotros actuamos, despegamos la vía para que continúe nuevamente el libre tránsito. En unas ocasiones, cuando la situación viene y se pone, se toma violenta, entonces tenemos que hacer el uso de los agentes químicos. A la fecha, a lo que llevamos, solamente en dos oportunidades hemos realizado este tipo de acción, pero gracias a Dios y a las coordinaciones que tienen los diferentes jefes en la zona, no se ha llegado a mayor, no se ha llegado a mayor, no hemos tenido más confrontación, que eso es lo que creemos, ¿no?, de que la ciudadanía entendemos, ¿no?, de que hay ciertas situaciones que se presentan en su corregimiento, en su distrito, entonces que tenga la paciencia y que tenga la tolerancia de que la unidad, a través de las autoridades que ellos requieren, se le da la respuesta para no llegar a una confrontación de la policía hacia los ciudadanos. Ahí la policía es garante de velar y salvador de la vida, tanto en nacionales como en extranjeros, que es nuestra misión de proteger y servirles en todo momento. Y no queremos llegar a esa polémica o ese distanciamiento, ¿no?, cuando la unidad de control de multitudes que se conoce a través del tiempo, por ser un ente represivo, pero nosotros le hemos ido cambiando esa formalidad y también hacemos actividades de carácter social que ayudan de manera solidaria a aquellas personas que tienen problemas en sus diferentes barriadas. Su comisionado, ¿en qué momento se supone, pues, deben intervenir control de multitudes en este tipo de manifestaciones? Porque hemos observado que hay manifestaciones que se dan de manera pacífica, no obstante, pues, también se imponen los de control de multitudes. ¿Hay algún procedimiento o cuándo es el momento preciso en el que se da este control? Bueno, el procedimiento para nosotros es actuar y dispersar las manifestaciones que una vez se convierte, que pasa de pacífica a violenta. El procedimiento de nosotros es venir y hacerle frente a estos manifestantes. dispersamos a los manifestantes, los sacamos de la vía, hay un poco de escudo para no llegar a la confrontación y de ahí de que continúe el libre tránsito y de no seguir perjudicando a terceras personas. Claro. Su comisionado, ¿qué mensaje se le puede dar a aquellas personas, organizaciones, asociaciones, que justamente, pues, en este momento de pandemia se abocan a las calles para protestar por alguna situación que les pueda incomodar? ¿Qué recomendaciones le puede dar usted para que, en algún momento dado, pues, no se llegue a esta situación de violencia? Bueno, la recomendación que le doy a los panameños de que seamos tolerantes y de que nos sumémonos lastimosamente a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y de que apoyemos en todos los momentos el trabajo que hace la policía. La policía es su amiga. La policía da lo más cuidado al ser humano, que es la vida por nuestros ciudadanos. Entonces, que colaboren enormemente con el trabajo sacrificado que realizamos por ello, para mantener una comunidad segura, una comunidad que viva en paz social y una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Bien, definitivamente que todo pacíficamente resulta bien. Son declaraciones del subcomisionado de la Policía Nacional Ramsés Huertas. Gracias por acompañarnos esta tarde.